¡Dale lo mejor de ti al turista y sonríe! ¡Eres Puerto Plata! Trátele bien y sonríe. ¡Eres Puerto Plata! ¡Dale y sonríe! ¡Eres Puerto Plata! Brinda servicio de calidad al turista y sonríe. ¡Eres Puerto Plata! Da un precio justo al turista y sonríe. ¡Eres Puerto Plata! ¡Muéstrale nuestro orgullo y sonríe! ¡Eres Puerto Plata! Para que nuestro turismo siga creciendo, ¡sonríe! ¡Eres Puerto Plata!